Rocío Flores destroza a Jorge Javier Vázquez por sus humillaciones a Antonio David Flores Noticia de última hora, aquí lo tenéis, Rocío Flores a Jorge Javier, pena me das tú a mí Esto ha sido justamente ayer al salir de Mediaset y llegar a su domicilio, a un hotel para descansar Rocío Flores era increpada por los medios y le preguntaban por estos ataques de Jorge Javier a su padre, a quien tildaba de el pena, aquí tenéis el vídeo en exclusiva Finaliza el día, ¿no? Un día duro, ¿no? Te queremos preguntar, porque tu padre ha sido esta tarde, Tending Top, y la han llamado el pena No sé a qué te ha parecido que lo llamen así No tengo nada que decir Me molestan más otras muchas cosas Jorge la ha estado llamando toda la tarde el pena Qué lástima, que Jorge Javier, pobrecito ¿Te molesta que la llame así? Pena me da él a mí ¿Por qué? ¿Por qué te da pena? Oye, también había salido que con el dinero que ha ganado Olga en supervivientes ha pagado una deuda de tu padre, ¿eso es cierto o no? No tengo ni idea, eso tienes que preguntar a ellos Y también me han hecho una pregunta en el aire, que es, ¿cómo llamarías a Marta? ¿Si mamá o tita? Marta Riesco, ¿cómo se llama? Han dicho que si mamá o tita Oye, Gloria, bueno pues nada Te iba a preguntar por lo que ha hecho tu hermana De lo que ha pasado con tu madre Que ha llevado unas pertenencias de aquí, de Gloria De José Fernando, de Ortega Cano Y las ha llevado a casa de Ortega Y Ortega, bueno pues en un principio las maneras no eran correctas y no ha querido recibirlas ¿Te has enterado de todo eso tú, Rocío? ¿Qué te parecen las maneras o las formas como la ha hecho tu madre? A disfrutar siempre de tu tía Gracias Muy unidas Gracias Bueno pues bendita paciencia la que tiene Rocío Flores con los medios de comunicación Que como siempre pues la única que se lleva a todos los palos y a la que acosan por la calle es a Rocío Aún así cabe destacar que este zasca sin manos que le ha pegado Rocío Flores a Jorge Javier Es para enmarcarlo Decirle pena me da él Desde luego que pena da él Porque aparte de no vender entradas en su obra de teatro Y de vivir por y para hablar mal de Antonio David Flores Y de su familia Si no su programa cae en picado Pues desde luego que es una pena El que va de persona culta, de persona tan inteligente Tener que utilizar este tipo de artimañas para triunfar en la vida Desde luego que es cuanto menos vergonzoso Aún así ya os digo que Rocío Flores mantiene bastante bien la calma Yo la he visto sosegada Aunque claro está harta de que le pregunten Y está harta de recibir humillaciones Lo de la pasada tarde en el espacio televisivo de Sálvame Fue una prueba más de que el programa se hunde si no hablan de Antonio David Flores Ya os acordaréis de que le impusieron un veto al malagueño En el que no aparecería en ningún programa de la cadena En el que no se enseñaría ninguna fotografía de él Pues parece ser que todo por dinero vale Y ahora este veto pues se le ha levantado Y no me extrañaría incluso que lo llamaran cualquier día para volver a colaborar Porque esta gente tiene dignidad menos 20 Y le da exactamente igual todo Por audiencias hacen lo que sea Les da igual Pero creo que Antonio David Flores va a ser más inteligente que ellos Y finalmente va a acabar dejando en evidencia a la fábrica de la tele Y al programa que bien se podía llamar Esther Colero Porque Sálvame creo que le representa poco esa palabra al programa Por su parte Gloria Camila también ha sido increpada por los medios Pero no ha querido responder a nada Ya lo hace como colaboradora en el espacio televisivo de Son Solesóniga De ya son las 8 Y creo que al final se han convertido en dos pesos pesados de Mediaset Tanto Rocío Flores como Gloria Camila Tienen un hueco asegurado Y cada vez que aparecen en pantalla las audiencias suben Y eso es una realidad Así que lo que siempre os digo Suscribirse si os gusta el contenido exclusivo Y nos vemos muy muy pronto